Bueno, hace poco tuve un concierto malo. Uno piensa que uno se ha vuelto inmune, que ya uno tiene la clave, que ya uno ha trabajado un montón y que ahora esto de los conciertos malos no va a volver a pasar. Pero la realidad es que sí, que vuelve a pasar y que puede pasar en cualquier momento. Es algo que nosotros no podemos controlar. Nosotros no somos los jefes de la magia ni los jefes del duende. Es verdad que con el tiempo y la experiencia son más frecuentes los conciertos buenos que los conciertos malos. Pero eso no quiere decir que no vas a volver a tener un concierto malo. Cosas que pasan. Yo estaba más emocionada de la cuenta con ese concierto porque íbamos a tocar las canciones que estaba componiendo este verano. Tres días antes del concierto. Y de repente empiezo con una piquiña en la nariz. Cuando llega la noche me doy cuenta que me había enfermado. Llega el día del concierto. Llego al sitio, todavía no había llegado la gente, todavía no habían llegado los músicos. Tenía el oído tapado, congestión en toda la cabeza. Hace un calor ca... Termino de montar. Cuando voy a bajar del escenario hay unos escalones y piso donde hay unas hojas. Sin darme cuenta que debajo de esas hojas había tremendo olla. Y por poco, ¡pum! Caigo redonda. Gracias a Dios que no llegué a caer completamente, pero me torcí el tobillo. Esto fue antes de empezar a tocar. O sea que yo tuve que tocar esa noche con catarro, con el oído tapado, con congestión, con el calor ca... Que hacía. Y encima con el tobillo torcido del pie que yo uso para el pedal. Finalmente llegó el público, llegaron los músicos, pero ya olvídate, mi energía iba... La cuestión es que no tuvimos nuestro mejor concierto. Es más, yo diría que fue un mal concierto. ¿Qué es para mí mal concierto? Mira, lo primero es que yo no disfruto mientras estoy tocando. Tocar sin gozo es de lo peor que hay. Pero no me siento libre, no siento que me están fluyendo las ideas. El duende no llega, la magia no llega. No hay conexión entre nosotros, no fluyen las cosas. La música no me habla, la música no me guía. O sea, entonces es una experiencia donde tú te sientes que estás como luchando, como forzando la cosa. Tengo que aclarar que eso es lo que está pasando dentro de nuestras cabezas. Porque a la gente le gustó el concierto, se lo gozaron, se lo vivieron. Pero para nosotros fue un concierto malo. Hay tantas y tantas cosas que uno no puede controlar. Tú no puedes controlar tu salud. Tú te puedes cuidar, pero tú no puedes controlar que de repente te enfermaste. Tú no puedes controlar tu estado de ánimo, ni el estado de ánimo de tus músicos. Tú no puedes controlar la cantidad de asistentes. Tú no puedes controlar lo que la gente va a hacer mientras tú estás tocando. Tú no puedes controlar la actitud, ni el nivel de profesionalismo de un sonidista. Tú no puedes controlar si llueve, si no llueve, que se vaya la luz. Pueden pasar tantas cosas que están fuera de tu control. Y esa es la vida y esa es la música, son la misma cosa. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un concierto malo? Lo primero, aceptar que tuviste un concierto malo. Hay que aceptarlo, pero tienes que acordarte que las otras personas pueden haber tenido una experiencia diferente. Número dos, es una buena oportunidad para recordar y confirmar tu misión y tu propósito en la música. Número tres, vas a aprender lo que haya que aprender y cambiar lo que haya que cambiar si es que hay que cambiar algo. Número cuatro, soltar, dejarlo ir y como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Número cinco, agradecer. Hay que agradecerle a la vida y hay que agradecerle a la música porque cada día nos enseña a ser más humildes, más fuertes, más decididos y nos enseña a tener más empatía con las otras personas. Y de eso hace falta mucho en el mundo. Y número seis, seguir para adelante, seguir con tu próximo proyecto, con tu próxima meta, con tu próximo concierto, con más pasión, con más convicción y con más entrega que nunca. Oye, me encantaría que compartieras cuál ha sido tu peor concierto y por qué. Porque mira que hay historias, yo tengo las mías, ya te conté una. Cuéntame la tuya, si de verdad tú amas la música, sabes que The Show Must Go On. Esto no para, esto es lo que nosotros amamos y esto es parte de él. Tener un concierto malo no es nada de qué avergonzarse, todos lo hemos tenido. Así que la próxima vez que te pase, acéptalo, recuerda tu misión, aprende lo que tengas que aprender, suelta, agradece y sigue para adelante. ¡Voy a ti! ¡Ey! No te vayas sin suscribirte.